Con migración ellos en el pasaporte le metían un billete de 100 y migración nada más abría, ah no, sello, paga, sí, seguía. ¿Tú lo viste o te lo contaron esto que me estás diciendo de los 100 dólares? Yo lo vi que iba delante de mí. La policía de migración mexicana es corrupta. Toda, él me escribió diciéndome métete en el módulo 1, yo nada más pasé mis papeles y ya yo sabía. ¿Cuánto le pagan ellos a migración? 800 dólares. Llegó una persona que era de migración y me dijo tú eres Ronnie, me mostró la foto, me dijo entra al baño que yo voy detrás de ti y me dan los 800 y así fue. ¿Cuántos días duras dentro de la cárcel como tal? 26 días, yo en la cárcel me puse a trabajar, me ganaba un dólar al día, yo me gano 18 la hora verdad, yo estoy ganando aproximadamente 60 horas semanales, eso da un total de 1.050 dólares, algo así. ¿Cuánto le pueden pagar una persona en los Estados Unidos por esa pequeña ayudita de casarse para que le den los papeles? Hermano, al amigo mío le pagaron 16 mil. ¿Analizas esa posibilidad después de estar en los Estados Unidos ganando 5 mil dólares en el mes venirte para España? Hermano, todo eso puede pasar, es que mi situación acá no es incierta. ¿Pero no estás feliz? A mí me hacen falta muchas cosas para ser feliz. Roni, en New Jersey, en la USA, en los Estados Unidos. Roni, ¿cómo vamos? Un saludo, bienvenido. Hola Andrés, gracias, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo muy bien por aquí, por allí, ¿qué tal las cosas? Tranquilo, bien, gracias a Dios. Bien, vamos bien. ¿A qué te dedicas tú en los Estados Unidos? Bueno, acá trabajo en una tienda, una tienda para judíos, en esa tienda, es como decir, una tienda china que venden de todo. Entonces yo trabajo ahí en esa tienda, organizando mercancía, guiando a los clientes, ayudándoles en lo que necesiten. Tú pasas de trabajar en Colombia como operador de torregrúa a oficios varios en los Estados Unidos, en una tienda de judíos. Es correcto, es correcto. En Colombia yo era operador de maquinaria pesada, pero en sí me especialicé en torregrúa, operador de torregrúa. ¿Es verdad que tú vendes unas vacas para comprar el pasaje para irte para Arausa? Sí, es correcto. Vendí siete novillas. Cuéntame eso. Empecemos por ahí. Bueno, hermano. Bueno, yo en Colombia, como te decía, yo trabajaba operador de torregrúa. Para los que no saben, son esas grúas que están en los edificios suministrando el material para que se ejecute la labor en la obra. Yo era operador de esa maquinaria de torregrúa. Como te digo, era un trabajo de alta responsabilidad, pero a la vez era cómodo. Estabas alejado de todo el mundo, tenías una vista increíble. Entonces ahí se me daba para. Yo he sido muy, muy imaginativo, digámoslo así. No sé cuál es la palabra correcta. Comenten ustedes ahí en el comentario, en la cajita. He sido de mucha visión. Entonces yo dije, bueno, me estoy ganando dos millones de pesos. ¿Cómo busco la forma yo de generar más ingresos? Porque mi pensamiento no es llegar a viejo ejecutando esta labor. Mi idea es conocer el mundo. Pero ¿cómo hago yo? Yo leía muchos libros, pero los libros que yo leía lastimosamente estaban basados en la economía de acá de Estados Unidos, no la de que vivimos en Colombia. Entonces, ¿cómo busco yo la forma de ahorrar sin endeudarme tanto? Entonces yo dije, bueno, la única que tengo es el banco me está me está ofreciendo un crédito, un crédito. Vamos a agarrarlo y lo invierto en vaca. Sí, entonces como mi mamá es de Campo de la Cruz Atlántico, un corregimiento que está cerca de Barranquilla. Entonces yo dije, bueno, yo tengo idea de vaca. Lo que no tengo es tierra. Tengo un amigo que tiene tierra. Entonces vamos a hacer este negocio con él. Le comenté el negocio y él me dijo, sí, vamos a hacerlo a la mitad. Entonces yo invertí 10 millones de pesos en novilla. Cada novilla me salía en millón 350. Compré siete. Entonces listo, invertí los 10 millones que me dio el banco ahí. Y yo dije, bueno, ellos me dan, yo tengo seis meses para pagar esa plata y me gano algo. Resulta y pasa, Andrés, que yo hice así. Compré las novillas de una gama alta porque hay de varios precios. Entonces la compré y a los seis meses la vendimos. Yo recuperé mi plata y de ganancio se obtuvo como 10 millones o 11 millones de pesos. O sea, yo invertí 10, 9 algo, 9, casi los 10 y me gané 20. De esos 20 recuperé mis 10 y dividí los 10 entre él. Y con el con el socio. Exacto. Eso se llama los negocios a media. Entonces esa plata. Como ya mi pensamiento estaba en salir del país, principalmente yo iba a agarrar para allá, para donde estás tú, para España. Sí, con mi compadre Felipe. Un saludo para él. Él está allá en Andalucía, España. Íbamos a irnos para allá a aventurar todos los domingos. Como yo vivía solo en Barranquilla, en mi apartamento, yo me iba para la casa de él y nos poníamos a comer peto y a imaginar. Bueno, hay que irnos de aquí. Vamos a buscar la forma para futuro porque uno no puede estar en esta situación. Vamos a buscar la forma y vamos a agarrar para allá, para España. Con tu amigo Felipe. Yo al vender, sí, yo al vender esa plata, estábamos en una parranda ahí, él y yo. Y él me dijo, tú por qué no le prestas esa plata a mi mujer para que ella se vaya y allá tiene el trabajo allá en España. Y ella nos recibe allá. Yo le dije, ve, me parece un buen negocio. Al día siguiente le di la plata. Ella compró los piquetes y se fue. Ella se fue. Comenzó a trabajar, llegó con trabajo chévere, todo bien. Ella mandó por ella nos dijo, bueno, vénganse. Pero yo como tenía mi apartamento y el trabajo que tenía, yo dejé todo organizado y le dije, compadre, váyase usted primero. Él vendió su moto. Váyase usted primero mientras yo me organizo, porque usted tiene su mamá aquí y usted puede dar las cosas con ella. Yo no tengo a nadie. Entonces déjeme organizar mis cosas primero. Váyase usted. Ellos se fueron con lo que yo le presté. Y yo me quedé. Y resulta, Andrés, que estando él allá, él no conseguía trabajo. Bueno, consiguió, porque él es como dicen allá ustedes, manita. Él hace de todo. Y él trabaja la mecánica, él trabaja bañilería. Yo no tengo esa destreza. Yo estudié mecánica diésel, pero la trabajar, la bañilería, no soy bueno con eso. Entonces él se fue. Después me dijo, bueno, ¿cuándo te vienes tú? Yo le dije, ya mis planes no estaban para allá. Y yo dije, bueno, España, la ventaja que está, que tiene España es que, uy, yo veía mucho los comentarios, los poca tuyo en la grúa. O sea, mientras iba trabajando, iba escuchándolo desde que arrancaste, Andrés. Entonces yo dije, uy, es que España, hermano, no se encuentra el trabajo y tal. Tenía muchos amigos que se venían para acá, para Estados Unidos y acá la vida es otra. Entonces siempre yo quise venirme para acá, para Estados Unidos. Claro, lo hice de no la de no de la manera correcta, no lo hice, pero ok. Una vez que yo digo, bueno, voy a tener que agarrar para Estados Unidos porque la ventaja de España es listo que a los tres meses, a los tres años, perdón, cinco. Puedes contar con la suerte de obtener tus papeles. En Estados Unidos no. En Estados Unidos es una lotería. Sí se puede conseguir, pero, o sea, no es tan fácil. Sí. ¿Qué tan importante es en la decisión, en la toma de decisión de no venir a España a tu amigo Felipe? O sea, ¿de yo no ir a España con Felipe? Es la pregunta. O sea, ¿qué tan importante es él en esa decisión que tú tomas de irte para los Estados Unidos y no venirte para España? Tú ya tenías a tu amigo, es decir, tú venías escuchando los podcasts. Me imagino que en el tiempo de la grúa te quedaba tiempo para consumir otros creadores de contenido, obtener información de aquí y de allá, del propio canal como tal, de retroalimentarte de mucha información. Pero una cosa es yo tener esa óptica por parte de diferentes personas que me cuentan algo a través de internet y que vaya a saber si lo que dicen es verdad, a que llegue un amigo, el amigo con que me imagino que tiene una muy buena amistad, una hermandad casi, para prestarle dinero para que la mujer se venga. Tiene uno que ser, mejor dicho, un superamigo. Entonces, cuando él se viene para acá, el que comienza a contarte, comienza a decirte que hace que cambies de parecer para irte para los Estados Unidos y no venirte para España. Por eso te preguntaba, ¿qué tan importante es él en esa decisión de no venirte para aquí? ¿O qué tanto influyó tu amigo Felipe? Bueno, lo que me desmotivó un poco porque él demoró como 15 días más o menos para conseguir trabajo. La mujer de él sí estaba trabajando. Él estaba en una pieza y él se deprimía. Se bajoneaba y yo desde allá de Colombia le decía no, 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 no. Dale, que sabíamos que íbamos, que eso estaba dentro de los planes. Dale, dale con moral. Pero yo decía, uy, wepúchica, si yo me voy para allá, ya seríamos dos. Claro que la suerte del uno no es la del otro. Eso es lo que dice uno. El sol brilla para todo. Exacto. Estaba acá en Estados Unidos. Yo siempre testeaba a los que estaban por acá. ¿Y cómo está por acá? No, no, acá se consigue trabajo y tal. Se gana bien. En resumen, yo estaba entre la espada y la pared. Está mi compadre allá. Y estaba mi decisión de toda la vida de venirme para acá porque yo siempre me he pintado hablando inglés. Aunque no lo sepa. Ok, yo tomo la decisión y yo le digo, compas, estoy pensando en irme para Estados Unidos. Si no se me dan las cosas por allá, si allá no me acepta, cojo para allá, dejo esa ventana abierta. Vele, mi hermano, lo que usted diga, eso ve. Bueno, yo agarré, armé mi viaje para acá, pagué 14 millones de pesos. Y Andrés, me vine. Me vine para acá, para Estados Unidos. Tengo una pregunta, ¿qué pasa con la plata, la que le prestas? ¿En qué momento la paga tu amigo? Él me la devuelve, estando yo aquí en Estados Unidos, ya yo estaba trabajando y todo. O sea que no, la plata que le prestas a él, ¿no es con la que viajas? No, con otra. Yo tenía viajador. ¿Cómo hacía yo en Colombia con dos millones de pesos? Y la manutención de mis hijos, no sé, pero es que cuando ya, no sé si a algunos de los que van a escuchar este podcast le ha pasado, pero cuando ya tú tienes la idea de salir de un país para otro buscando la economía, no sé, ya tú le pierdes como el interés, el amor a tu trabajo, o le pierdes, o le agarras con fastidio. Yo le agarré fastidio. Tu mente ya está donde quieres ir, en el destino al que quieres ir. Es correcto, es correcto, ya mi mente estaba acá, ya mi mente estaba acá, entonces yo me preparé psicológicamente para hacer esa travesía y venirme para acá. En resumen, yo cuando estaba en mi grúa haciendo mi viaje, armando mi viaje, André, con decirte, yo todavía no había entrado a Estados Unidos y ya yo había hecho cuenta y ya yo había pagado mi apartamento en seis meses. ¿Cómo la ves? Desde allá sin trabajar, sin nada. Yo así, no, los amigos míos me dicen que ellos se ganan a 15 la hora, hay unos que me dicen que se gana a 20. Escucha, que yo solo, yo parecía un loco, que yo me gane tanto al mes, que me gane mil semanal, serían tanto en peso, sin tener en cuenta lo que iba a gastar acá. En seis meses yo pago esa deuda del banco, de mi apartamento y listo. Llevo año y medio, André, y no he hecho nada. Bueno, esas eran las cuentas alegres que hacías desde Colombia. Y la de todo el que está allá, que quiere viajar para acá o para allá, eso es lo primero que va a hacer. En un año pagamos la casa, en un año pagamos el carro. Eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a hacer. Entonces, yo para echarte mi cuento, como yo hice la travesía desde Colombia a Estados Unidos, yo compré 14 millones de pesos, 14 millones de pesos. Me armaron el plan turístico Cancún. Entonces, yo como ya yo sabía, yo dije, yo tengo que marcar la diferencia. Siempre he sido así. Agarré mis libros, compré un buen bolso de eso de alpinismo, que se notara de verdad que yo iba a turistía sin que nadie me lo dijera, pero yo estaba metido en mi película porque yo sabía lo que venía. Yo venía preparado. Cogí mis libros, armé mis mudas de ropa, tres pares de zapatos, un bolso grande que me costó 300 mil pesos, imagínate. Y la pinta aquella, mis lentes. En el aeropuerto de Medellín no me pararon. Simplemente la rutina normal que hacen ahí, habrá el bolso, ¿para dónde van? Ir para Cancún de vacaciones. ¿A qué se dedica? Operador de Torregrúa. Pasé, normal, llegué a Cancún. Ahí se sentía una vibra brava porque ahí tú mirabas para todos lados y ya tú sabías lo que iban a viajar para acá. Sí, porque no era común, se notaba. Yo pasé a inmigración. ¿Por qué se notaba? Porque iban de a cinco. De a cinco iban, de a dos, iba de a tres. No, que voy para Cancún, para Cancún. Y ya ellos sabían, ya ellos sabían que iban a volarse para allá. Entonces, ¿qué hacían muchos con migración? Con migración ellos en el pasaporte le metían un billete de 100. ¿Dólares? Para que los dejaran pasar. Sí, dólares. En México. Se los pasaban. Inmigración nada más habría, ah, no. Sello, paga. Sí, seguía. ¿Tú lo viste o te lo contaron? Esto que me estás diciendo de los 100 dólares. Yo lo vi, el que iba delante de mí. Yo lo vi. Y yo le pregunté, hermano, ¿para dónde vas? No, ¿por dónde te vas a tirar? Le decía yo, pero acá hablando reservado. No, por piedras negras. Ah, no, yo también voy para allá. Tú pagaste, le dije yo, bajada, porque la bajada es esa, la de dar la migración, la tajada. Él me dice, no, yo lo voy a hacer mi cuenta, le voy a meter 100 ahí en el pasaporte y ya. Ellos son muy plateros. Ok. Y yo nada más miré todo. Y tal cual lo hizo el pelado, la de migración abrió el pasaporte, agarró lo suyo y puso el sello y siguió. De verdad. Lo mío, lo mío sí confirmaron y todo eso. Me demoré un poquito, pero bien. Tú no pusiste los 100 dólares ahí en el pasaporte. No, no, no. Yo pagué 14 millones y ahí va todo eso. Espera, entonces. Espera, ¿cómo así? ¿Dentro de los 14 millones va la tajada para migración? Correcto. ¿De verdad? Sí. O sea, ¿quién te vende eso? El contacto de allá de Colombia. ¿Pero quién es? ¿Una agencia? Entre comillas. Un señor común y corriente como tú y como yo, simplemente que él tiene los contactos acá del Coyote de acá de México. Y de allá enlazan con decirte que ese Coyote se hizo amigo mío. Y yo, ah, bueno. Espera, pero no nos adelantemos. No nos adelantemos. Es decir, que hay una persona que se dedica a vender un plan turístico de manera clandestina, por decirlo así. Correcto. Dentro de ese plan le incluye la tajada, el dinero, la untadita para la gente de migración en México, en el Aeropuerto Internacional de México. Correcto, es correcto. Es correcto. Es como decir, tú vienes a viajar para acá, yo te compro un paquete turístico que es real, que tú te vas a hospedar ahí en México, en el hotel tal, tal, tal. Si tú quieres, los usas esos días, si no, sigues derecho para tu destino, yo seguí derecho. ¿Hasta dónde pagas tú con esos 14 millones la untadita en la policía para que no te molesten? ¿Hasta la frontera o solamente ingresar a México? No, hasta entregarme a Estados Unidos, en ese tiempo sí. O sea, el paquete incluye el vuelo, la untadita en migración, el coyote, dejarte al otro lado y ya, y sí, arréglatelas. Hotel, comida, todo, todo. Esto suena un poquito tirado de los cabellos. ¿Qué te asegura a ti, como usuario de ese plan clandestino turístico, que esa persona realmente sí le va a pasar la plata allá al de migración y que no te van a devolver? ¿O que de pronto den con un agente de policía que no se deje untar la mano, uno que no sea corrupto? ¿O es que todos ahí en la policía de migración mexicana es corrupta? Toda. Pero te voy a explicar algo. Antes de yo viajar de Colombia, un día antes, el señor me dice, tómate una foto, cómo vas a ir vestido tú para yo mandárselo a mi contacto allá. Así se la envié, cómo yo iba vestido. Y ya ellos con esa foto allá saben, bueno, ellos saben a la hora que yo llego allá y todo. Entonces, yo estando allá, ellos me dicen, conéctate, el contacto de Colombia me dice, a lo que llegues allá te conectas al wifi del aeropuerto y me escribe. Yo le escribí y él enseguida me devolvió. Ellos paqué muy atento. Él me escribió diciéndome, métete en el módulo uno. Me metí en el módulo uno y ya ellos sabían. Yo nada más pasé mis papeles y ya ellos sabían cuánto le pagan ellos a migración. 800 dólares. Le pagaron por mí. Por pasar ahí. Le pagaron. Exacto. Y no es ese solo aeropuerto, es de Cancún. De ahí agarré 12 horas de vuelo para 12, 9, no me recuerdo. De Cancún para Monterrey. Para Monterrey. Y en Monterrey igual. No, no, en Monterrey, la más pesada es ahí en Cancún. Sí, puedes contar con la mala suerte de que en el aeropuerto de Monterrey te agarre migración. Pero como te dije, yo tuve suerte, todo salió bien. Yo agarré de ahí de Cancún, me compré el boleto enseguida para Monterrey. Sí, yo nada más con el código QR mostraba y enseguida me fui para Monterrey. En Monterrey, me fue a buscar un Uber y me llevó al hotel. ¿El Uber también es parte de ese plan? ¿Todo? Sí, todo, todo, todo. Buah, esto suena de no creerlo. Hermano, ¿cómo te digo? Yo, es tan impactante porque yo cuando llegué a México, ahí no empieza lo bueno. Lo bueno empieza cuando, bueno, ya yo te conté que yo llegué al hotel, ¿sí? Allá en Monterrey. Al día siguiente llega el Coyote personalmente y me dijo, mucho gusto Ronnie, ¿cómo estás tú? Bien. Habíamos varios de Barranquilla, Valledupar, Bogotá, Medellín, ahí en ese hotel. Me dijeron, a las 12 de la noche van a llegar unas vanes allá afuera para que, por favor, ojo. De los 14 millones de pesos que yo ajunté, yo cambié en dólares, 2 mil dólares y el resto era del contacto. Yo esos dólares los traía en efectivo. Pero para tus gastos, aparte de los 14. No, 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 para explicarme bien. De los 14, yo cambié 2 mil en efectivo y el resto era para el que me hizo los trámites. Yo era el que le iba a pagar a los de migración. Cuando yo llegué con la foto, ¿sí? Antes de yo llegar allá, llegó una persona que era de migración y me dijo, tú eres Ronnie, ¿verdad? Me mostró la foto. Me dijo, entra al baño que yo voy detrás de ti y me das los 800. Y así fue. Yo se los di, yo se los di y ahí sí pasé normal, ¿sí? Entonces, el Uber, yo lo pagué. De los 14 millones, yo, como te digo, yo lo traía en efectivo. Yo pagué el Uber, que fueron 500 pesos americanos, creo que fue menos. ¿Mexicanos? No sé, no me recuerdo. Mexicano, mexicano. Bien. Y el resto, que era 1,200, 1,200, 1,100 para el Coyote, para que me hiciera la travesía. Cuando él va al día siguiente, me dice, hoy sales a las 12 de la noche. ¿Cuántos son ustedes? No, éramos ocho. Nos hicimos llave, nos hicimos amigos. Él me puso a mí, no sé qué le dio la impresión a él, me puso a mí que yo me encargara de recoger el dinero y me recalcó de que en la noche iba a ir la esposa del sicario que está encargado de hacer esa organización. ¿Del sicario o del Coyote? No, el Coyote fue el que yo conocí, pero el sicario, el sicario fue la mujer. Él se especificó así, mucho cuidado que no vayan a enamorar a esa muchacha. Sí, mucho cuidado que no vayan a enamorar a esa muchacha porque esa muchacha está, es la esposa de un sicario. Ella va a llegar aquí preguntando por ti, Ronnie, porque tú vas a ser el encargado de recoger el dinero de todos ellos para que se lo deje a ella. Yo le recogí 3,500, ella llegó y me dijo, en cinco minutos empiezan a bajar en una van. Eran unas van como de 10 personas y ahí metían 20. Iba una señora de Bogotá con un hijo de 8 años y lo metieron en el pasillo, hombre, a hacer esa travesía, Andrés. Eso es tenaz. Esa travesía de ahí de Monterrey a la frontera, al río, son seis horas. El río se llama Piedras Negras y Andrés, eso era a todo lo que dé el carro. A todo lo que dé el carro, ellos no paraban en ningún momento. Ellos tenían un teléfono que en el teléfono iban diciendo, en el teléfono iban diciendo, se iban comunicando entre ellos porque eran como 20. La señal había, cada alcabala, le digo yo alcabala, cada alcabala de la policía, los retenes, perdón, los retenes de la policía, cada retene de la policía, ellos se reportaban. Somos la gente del profe. Una vez que pasaban esa, que venía la otra no sé cuántas horas, ya cambiaba la contraseña. La contraseña, la contraseña ahora va a ser, somos la gente de Andrés, sí, por decir, cambiaban la contraseña. Y entonces, así pasaba sucesivamente, ellos paraban, el policía los paraba y daba la contraseña. Sí, porque resulta que la policía ya trabaja de la mano con esa gente. Es que el cartel, ahora dicen que los carteles están trabajando con la trata de personas y les va como mejor. O sea que todo está casi que fríamente calculado. Exacto. Cuando se paga ese plan para que le incluyan todo, me imagino que va uno como, entre comillas, asegurado. Porque yo tampoco creo absolutamente que la persona tenga la certeza que va a llegar a su objetivo si paga este plan. Puede pasar cualquier situación o cualquier adversidad por ahí. Exacto, exacto. Lo que pasa es que yo quise pagar esa cantidad de dinero para ir a la segura, lo que tú acabas de decir. Pero hay muchos que se habían gastado menos siete millones de pesos, pero ellos corrían el riesgo de que lo devolvieran desde el aeropuerto. Este más rápido y entonces yo como quería ir a la fija, yo hice ese viaje. Entonces cruzamos, Andrés, llegamos al punto para cruzar el río de Piedras Negras. Eso es un río que cuando abren, cuando cierran la compuerta, él baja, pero cuando la abren, sube el nivel del agua. ¿Qué pasa? De que llegamos a las cinco de la mañana, nos metieron en una casa oscura, abandonada, y resulta que en esa casa, esa casa, habíamos mucha gente ahí, mucha, mucha, mucha gente ahí, esperando la hora para cruzar. Y a lo que cruzamos, Andrés, resulta y pasa de que nos metimos al río, el río no llegaba a la cintura y todo eso. Cruzamos, agua fría, a una vez que cruzamos, Andrés, ahí había ropa, ahí había ropa por todos lados, por todos lados, las mujeres se desnudaban, hacían, hacían una, ¿cómo te digo? Se desnudaban y todo el mundo estaba pendiente de cambiarse y cruzar para, ya eso era Estados Unidos, ya eso era Estados Unidos, cruzar y entregarse a migración. Eso fue el día de mi cumpleaños, el 15 de enero, 2023, cruzamos, y a lo que cruzamos, Andrés, me entregué. Bueno, ahí nos detuvieron, usted ha sido detenido por cometer un delito y tal, nos entregamos. El proceso de siempre, ¿no? Entregarse, lo llevan allá, lo detienen, y lo que cuentan casi todos. ¿Sí es así, como lo cuenta todo el mundo? ¿Ese proceso? Sí, 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 a mí me detuvieron ahí, estuve y me botaron todo lo que yo llevé, Andrés, todo, 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 todo. Me dejaron el teléfono, la licencia que llevé, el pasaporte, todo eso se lo quedaron ellos. Y pues abrieron mi caso, mi caso es un delito, cruzar la frontera así legalmente es un delito, definitivamente. Entonces me tuvieron ahí, me retuvieron y duré 26 días, 26 días me tomaron fotos, huellas, todo. Y cuando veo, ahí duramos una semana en la famosa hielera, una semana ahí en Texas. Una vez estando ahí, bueno, nos trasladan, uno cree que se va, nos empiezan a llamar, nos ponen esposa en las manos, en los pies, mejor dicho, oye, pues pucha, ya estoy deportado para, porque los compadres que yo tenía aquí en Nueva York, él se entregó y al día siguiente ya lo soltaron. Y a mí se me hacía raro que a mí me colocaran esposa y me montaran en avión y ya me deportaron, ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo la opción de devolverme a ir para España. Ay, Dios mío. Bueno, tenía esa opción. Entonces, ¿qué pasa, Andrés? Que yo, bueno, nos deportaron para una, nos echaron para el estado de Luciana, una cárcel de máxima seguridad, uniformado y todo. ¿De la granja? No, era como beige, el uniforme. Bueno, ahí estuvimos, esperamos ahí 26 días. Bueno, yo conté con 16 días y ahí nos vacunaron todos, nos hicieron todo. Nos metieron una presión brava porque ahí nos levantaban a las 5 de la mañana. Hace conteo 5 de la mañana, dormíamos con las luces prendidas, ningún momento las apagaba. Teníamos televisores y huevos, ahí había ruso, había de Palestina, había africano, había dominicano, peruano, ecuatoriano, colombiano. Entonces, ahí estuvimos, nos hicieron, a mí me hicieron la entrevista en miedo creíble. A todos los que estaban ahí le tenían que hacer la entrevista en miedo creíble. Si la pasabas, te dejaban salir. ¿Quién le pone ese nombre a la entrevista? ¿Y qué es esa entrevista? ¿Cómo es? Eso es una entrevista en miedo creíble. Eso se llama así. Entrevista en miedo creíble es como porque tú en la frontera dices por qué tú entraste de forma ilegal, no? Porque venías huyendo de tu país, caso político o lo que tú quieras. Pero para eso te hacen una entrevista en miedo creíble. Si tú la pasas, te dan la opción de entrar a este país para que más adelante te sigas presentando a corte hasta que llegue el día que vayas a corte con un juez, las pruebas. Y si pasas la prueba, ganas el asilo, como dicen acá, el asilo. Ya con el asilo, bueno, te dan tus documentos de acá de este país. Entonces, ¿qué pasa? Yo hice la entrevista, duré tres horas hablando por teléfono. Tres horas, tres horas y media. En inglés. Me hacían preguntas. Era con un traductor, el juez con un traductor y me hacían preguntas de aquí. La misma pregunta me la hacían dos veces de allá para acá, de aquí para allá. ¿Cuál pregunta recuerdas? ¿Por qué tú entraste de forma ilegal a los Estados Unidos? ¿Cuándo tú entraste? ¿Cuándo tú entraste? ¿Por qué estás pidiendo asilo en Estados Unidos? ¿Tienes familia en los Estados Unidos? ¿También te lo preguntan? Es correcto. ¿Tienes familia en Estados Unidos? ¿Alguna vez usted ha matado? ¿Ha robado? ¿Pertenece a alguna banda? Algo así. Todas esas cosas las preguntan ahí. ¿Y por qué le llaman la entrevista del miedo creíble? ¿Es el término como se le conoce popularmente? O sea, ¿entre los presos le dicen la entrevista del miedo creíble y se va difundiendo ese nombre? ¿O tiene oficialmente ese nombre? Oficialmente es ese nombre. ¿Cómo es estar preso en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos? Yo nunca, yo nunca había estado preso. Nunca en mi vida había tenido una esposa. Tengo un compadre que él es Sijín allá en Barranquilla y yo nunca había tenido unas esposas en mis manos. Nunca. Eso a muchos, a muchos, eso los traumatizó. Pero como te digo, yo soy fuerte y yo sabía lo que venía. Yo dije, vamos a vivir el proceso. Todo esto hace parte. Todo esto hace parte. No contaba con esto, pero bueno, eso es lo que me tocó. Vamos para adelante. ¿Cuántos días duras dentro de la cárcel como tal? Veintiséis, veintiséis días. Veintiséis días en la cárcel o todo el proceso que... No, no, todo el proceso, perdón. Allá en la hielera duré una semana y a la semana me echaron para allá, para Luisiana. Ahí duré como unos veinte días más o menos, se podría decir. Veinte días. La comida, ¿qué tal? Sí, porque yo me entregué el quince de enero y salí el ocho de febrero. Uf, güey, madre. Me imagino que a uno le queda tiempo ahí de pensar, no, esta no la cuento, aquí me devuelven. ¿O cómo estabas de optimismo? Hay días que uno se vuelve negativo. Hay días que uno se vuelve negativo y la verdad no... ¿Qué te digo? Se derrumba uno, pero como te decía, uno oraba todos los días. Uno hacía la reunión, uno oraba, uno mismo se daba ánimo. Hay muchos que le decían que no, que su entrevista de miedo creíble no fue creíble. Que le llegaba el papel de deportación, que lo firmara. Hay muchos que no lo firmara. Hay muchos que dicen que voy a apelar. Hay muchos que apelaban. Y no sé en qué quedó esa gente, la verdad, Andrés, pero a los que salieron le salió el positivo, el miedo increíble. Y por eso están acá. Una vez que te sale el miedo creíble positivo, te llega el juez de inmigración y el juez no, el agente de inmigración y te dice este dile que te compren el tiquete y lo envían a este correo, el correo de ellos. Entonces y paguen el Uber. Y así fue. Y si hice lo propio y la verdad. Nunca pensé en parar en este estado, porque yo iba para donde mi compadre allá en Nueva York. Porque aquí está la abuela de mi hijo. Porque yo vivía con su hija, la hija de ella. Tuvimos un niño y aquí está. Ella está aquí. Ella ha sido ciudadana y todo eso. Pero en el transcurso yo cambié la dirección. Porque yo hablé con ella y le dije, mira, me está pasando esto. Voy a hacer esta travesía. Pero la dirección de mi compadre no me parece como correcta. Quiero poner una más, 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 más fija, más creíble. Para ver si tú puedes hablar con tu mamá, que me va a dar el favor. Y la mamá, perfecto, me dio la dirección. Llegué y ella hizo todo. Fíjate que Dios pone ángeles en el camino de uno, que yo no contaba con la ayuda de ella. Nunca pensé en molestarla. Sí sabía que ella estaba aquí, hablaba con ella y todo. Pero nunca pensé en molestarla en esta circunstancia. Pero hermano, Dios se encargó de ponerme ángeles en el camino. Y ella corrió con los gastos del vuelo. Claro, eso fue prestado. ¿De cuál vuelo? ¿De dónde estabas en la cárcel hasta allí? Sí, y del Uber. El Uber costó 250 dólares. Que ese ha sido el Uber más caro de toda mi vida. O sea que los cálculos económicos te fallaron. Porque te quedas sin dinero. No, yo con dinero, yo en la cárcel me puse a trabajar. Me ganaba un dólar al día. Y yo tenía 300 dólares. Me habían quedado. Sí. Pero ese dinero yo no lo tenía a la mano como para comprar el tiquete. Porque ese tiquete lo tiene que comprar una persona externa. Claro, lo tienen que gestionar. Desde la cárcel no hay forma de hacerlo. Ven. Pero ¿cómo así que trabajabas dentro de la cárcel por un euro diario? Un dólar diario, sí. Limpiándola. Ahí llegó un americano. ¿Quién quiere trabajar? Y yo decía, yo, yo, para distraer la mente. Porque es que uno no puede andar, Andrés. Se lo come a uno la incertidumbre, la preocupación. Yo me ponía a limpiar. Hacé todo eso. Me ganaba. Total, me gané 13 dólares en el tiempo que estuve ahí. Y bueno, 13 dólares son 13 dólares. Vamos para adelante. 13 dólares. Y tenía 300, 313 dólares salí yo de allá, de esa prisión. Bueno, retomemos entonces. Llegas donde tu suegra. Ella es la que te recibe en su casa. Sí. Ella me recibe allí. Bueno, ¿cómo te explico? A ver. Ella no me pudo recibir en su casa. Pero sí me recibió en el apartamento. Me quedé en el apartamento de la mamá de ella. Que la mamá de ella estaba en ese momento en Colombia. Y ella le dijo, no, déjalo allá. Me quedé ahí. Duré una semana. Buscando trabajo. Cuando conseguí, ella me prestó. Para arrendar una habitación, 700 dólares. En fin, yo a ella le terminé debiendo 2,000 dólares. En un momentico. Entonces, sí, porque me compraron teléfono, todo eso. Y yo con la boca abierta, Andrés, viendo todo. Y yo, wow, qué tal es esto. Mira la ropa barata, todo, wow. Impresionado, pues. ¿Ya pagaste los 2,000 dólares? Sí. Duré tres días, Andrés, saliendo de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde caminando, buscando trabajo. No, 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 no. El último día, que fue un domingo. Era la fiesta de Purim de la tienda de los judíos. Y llego y le pregunto al manager. Amigo, estoy buscando trabajo y tal, tal. Y él, en la rapidez que estaba, en movimiento, él me dijo, está recién llegado. Y yo decía, sí, ¿hablas inglés? No. No, en el momento no estamos solicitando, pero déjame tu número. Y yo, bueno, al menos me dejaron, al menos me dejaron, este. Te dio la posibilidad. Sí, me dieron la posibilidad de, 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 de tener el número de teléfono. Por si la nozcas. Entonces yo, sí. Sí, él me decía, organiza aquí. Y yo, organizando ahí con la actitud. Ya coroné, decía yo. Empecé de esa hora y salía a las 10 de la noche. Al día siguiente me fueron a buscar a las 5 de la mañana y eran las 10 de la noche. Y yo todavía ahí duré con ese son un mes en la tienda. Y yo andaba con unas ojeras, Andrés, impresionante. Entonces, de 5 de la mañana, ellos se me iban a buscar a las 4 y media hasta las 10 de la noche. Todo el día, Andrés, organizando mercancía y tal, tal. Y ahí estoy. Ese ha sido mi trabajo desde que he estado aquí en los Estados Unidos, en esa tienda de judíos. Ahí venden de todo. Hablemos de ese trabajo, hablemos de ese trabajo. Bueno, ya se sabe que es el único trabajo que has tenido. ¿Los horarios han cambiado? Porque es bastante extenso el horario. Sí, sí, han cambiado. Eso era. Eso es para la temporada de Puring. En la temporada de Puring es como febrero a marzo. Sí, es que se mantiene ese horario porque es una fiesta de. Es como, como te digo, es como si fuera una celebración judía. Sí, 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 que ellos hacen muchos regalos, son muy detallistas. Entonces la mercancía que se organiza es muy pequeña y muy de cuidado. Entonces eso demanda mucho tiempo y la tienda se llena mucho de todas, de todas, de todos ellos y ellos preguntando dónde encuentro esto. Dame 20 de esto, dame 20 de aquello. Todo eso es en inglés de esto. Tienen esto, tienen aquello. Entonces y la y la bodega llena de paletas, llena de mercancía para uno revisar que llegó lo que se pidió y organizar en las líneas que van. Entonces para como la tienda abre a las 9 de la mañana, uno se va a las 5 para trabajar esas cuatro horas revisando la mercancía y llevándola. La tienda abre de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a de domingos a miércoles. Los jueves abre de 9 a 9 de la noche y los viernes, como ellos empiezan el sábado, los viernes abren de 9 a 3 y media de la tarde. Los sábados no se trabaja porque ellos están en chabas. En los chabas ellos no, ellos no manejan carro, ellos no conectan nada eléctrico. Descansan. Ellos no hacen nada. Sí, ellos solamente descansan. Ellos no manejan carro, no hacen nada, no hacen nada, la verdad no hacen nada. Yo te preguntaba ahora si te pagaban por horas o te pagan el día. No, me pagan por hora. Acá todo es por hora. ¿Te lo han ido ajustando a medida que has pasado el tiempo o desde el primer día que llegas te dicen te vamos a pagar tanto por hora y así se ha mantenido? Bueno, te cuento. Yo cuando llegué ahí me pagaban 13, 25 la hora. No, 13, no, 14, 14, mentira. 25 la hora, que era el sueldo mínimo de acá y hacía 60 horas. Yo hago 60 horas a la semana ahí en esa tienda. Muchísimo. Claro, eso fue un cambio a mí drástico porque es que yo estaba en una cabina, aire acondicionado, tenía todo ahí. Yo manejaba mi máquina, nadie me decía nada. A estar en una situación, a trabajar en una tienda donde todo es en inglés y me hacen preguntas y yo no entiendo. Sí, y el estrés y la preocupación de será que lo estoy diciendo bien? Quiero dar lo mejor de mí, pero me frustro porque no entiendo. Entonces yo empecé ganando 14 la hora y este año me aumentaron a 15. Pero qué pasa? Yo hice mi trámite del permiso de trabajo, verdad? Me salieron los papeles, los del permiso de trabajo por cinco años. Entonces, qué pasa, André? Ya yo me si me entiendes, me 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 agrandé. Quiero probar por otro. Quiero estoy en el país de las oportunidades. Quiero probar por otro otro lado para ver. En la parte donde estoy estudiando inglés, un profesor de Colombia costeño. Y él me dijo yo, yo tiene muchos años aquí. Él me dice yo tengo un amigo que trabaja en una fábrica de vitamina. Voy a contactarlo con él para que te dé trabajo. Así fue. Fui allá, me entrevisté. Me iban a pagar 16 la hora de 5 de la mañana a 3 y media de la tarde. Pero iba a ganar menos. Entonces yo dije bueno, tengo esta opción allá y acá. Acá no había dicho nada en la tienda que me iba a ir. Allá ya había firmado. ¿De palabra o firmado literalmente? Firmado literalmente. Probé dos días allá, me ausenté. Le dije al manager que iba a hacer una diligencia. Y me ausenté. Probé dos días allá, no me gustó. Entonces de allá para acá vine y le dije al manager. Necesito hablar con el boss para ver si me aumenta. Porque necesito más plata y tal. Me está pasando esto y esto. Le comenté. Pero tú hablabas con tus compañeros y les escuchabas decir o te lo decían que ganaban más. Sí, uno de ellos, claro, ellos tienen seis años ahí y se gana 27 la hora. Pero yo soy un recién llegado. Sí, yo soy un recién llegado. Yo no hablo el inglés todavía. ¿Cómo yo voy a esperar esa expectativa? Pero doy lo mejor de mí en la tienda. Yo estoy aquí, allá, arreglo de todo. Sí, soy un buen trabajador. Me categorizo por eso. ¿Qué te toca hacer exactamente ahí en la tienda? ¿Dependiente? ¿Atender? Atender. No agarro la caja registradora porque, como te digo, no habla el inglés todavía. Exacto. Pero de no lo hiciera. Ahí hago de todo, André, de todo. Hay que remover este estante para allá. Lo hago. Lo hago. Entonces, eso a mí no me limita a nada. Yo, si veo algo que está mal puesto, lo agarro. ¿Sí me entiendes? Yo estoy en la jugada, como dicen uno. Entonces, yo hablo con el patrón. Con el dueño como tal. Sí. Me salió un trabajo. Como la esposa de él habla, la judía habla español, que me salió un trabajo donde me iban a pagar a 30 a la hora. ¿A dónde? De la represión. Ya, ya. Entonces, a 30 a la hora, pero yo no me quería ir porque era en Nueva York. Y la verdad, estaba amañado, me quedaba cerca. Y él me dijo, déjame hablar con mi contador. El contador es la esposa. Fíjate que es judío. El contador es la esposa. Déjame hablar con mi contador a ver cuánto te podemos ofrecer. De 16 que ya empecé a ganar porque hicieron el aumento. Aquí cada año hacen un ajuste salarial. Digo, bueno, está bien. Me llamó y me dijo, este, ven a la oficina. Fui a la oficina, hablé con él y me dijo, me dijo, cuánto, cuánto quiere. Eso es raro en un judío. ¿Cuánto quiere? Yo le soy sincero. Yo le dije, yo soy sincero. Yo todavía no hablo en inglés, pero usted conoce mi trabajo. Usted sabe cómo trabajo yo y todo eso. Este, a eso todavía me duele lo que le dije, mano, pero bueno, está la oportunidad. Yo le dije, 18. Y él me dijo, está bien. Ya, ¿y por qué te bajaste tanto? O sea, ¿cuál fue la referencia que tuviste para decirle 18 y no un poquito menos del otro? El otro gana 27. Yo le pido 27. Aquí, hablando vainas. Exacto, pero, o sea, hay que ser realista. Hay que ser realista, Andrés. Yo no hablo el inglés y ese man es mexicano y él habla el inglés machucado, pero lo habla. Yo apenas estoy aprendiendo. Y eso me dolió rotundamente porque es que si yo le fuera pedido a él 20, que te lo hubiera dado. Ya. Pero bueno, hablemos de la realidad. Te estaban pagando 18 dólares la hora. Ahora, vamos a regresarnos un poco para cuando tú estabas haciendo esas cuentas alegres desde Colombia. Para una persona que está atravesando esa situación, que está en Colombia, por ejemplo, y está haciendo las cuentas alegres que dices tú, que hacemos muchos, 18 dólares la hora, ¿es buen dinero en los Estados Unidos? O por lo menos en la ciudad o en el pueblo donde estás, ¿es buena plata los 18 dólares? ¿O estás ganando poco? Hermano, ¿qué te cuento? 18 dólares la hora es bueno porque aquí en el estado de New Jersey el sueldo mínimo es 16 la hora por hora. Seas americano, 16 la hora. ¿Qué pasa, Andrés? Que ese es el error de mucho o el desconocimiento de mucho. Que tú aquí puedes tener la nacionalidad ya. Un ejemplo, por decirlo así, tú tienes la nacionalidad, pero no tienes una profesión y no hablas el inglés. Puedes tener nacionalidad, Andrés, a ti te van a pagar el mínimo. Aquí el inglés es fundamental si quieres subir, si eres conformista, tú te quedas con eso, con eso 16. Pero yo honestamente no soy conformista y sé que eso no me va a quedar grande a mí. Yo tengo que aprender el inglés, Andrés, porque yo quiero quedarme en esa tienda ya que ahí estoy teniendo contacto directo con los clientes que ellos llegan a preguntarme en inglés y ya le he ido entendiendo y poco a poco se me ha soltado la lengua. Así que empezó el manager y ya hoy es manager. El manager se puede estar ganando unos 50, 55 por hora. Sí, dólares. Sí, aquí hay muchos migrantes como yo. Que empiezan a trabajar así y en un tiempo determinado con el inglés son manager. Si me entienden, ese es el objetivo mío. No te digo que quiero ser manager, simplemente quiero aprender el inglés para obtener buenas ofertas de trabajo, porque como te digo, tú puedes tener los papeles, Andrés, pero si no sabes el inglés. Oye, está bien para escalar. Está fregado. Bueno, tú hablas mucho de los judíos. ¿Por qué hablas tanto de los judíos? Estás en un sitio, en un barrio de judíos, en un pueblo de judíos. Ubícame, por favor. Sí, yo estoy en un pueblo judío. Eso se llama Leiku. ¿Qué pasa? Que la comunidad más grande de judíos fuera de Israel está en Nueva York, en Brooklyn. ¿Qué pasa? Que ya Brooklyn no da para dónde crecer. Eso es lo que me han dicho a mí. Ya Brooklyn ya no da para dónde expandirse más. Sí, ellos se están viniendo para esta área, lo que es Leiku, Jackson, New Jersey. Lo que le estoy hablando es New Jersey. Leiku, New Jersey, Jackson, New Jersey, que son pueblos. Tom River, que son pueblos. Entonces, como estos son pueblos y hay mucho bosque, ellos ahora están construyendo su comunidad. Entonces, muchos de allá de Nueva York se están viniendo para acá y donde se muda el judío hay plata, pero la economía circula entre ellos. Ellos no le compran americanos. Ya, pero o sea que todo el pueblo es territorio de ellos, por decirlo así. Pero pero son judíos ortodoxos. Es decir, aquí hay de todo o que hay aquí aquí. Bueno, lastimosamente que donde vivo yo en estos momentos, yo vivo en una calle donde hay mucho bosque, mucho bosque. Pero aquí la mayoría en los 90 por ciento de las propiedades son de ellos. Sí, entonces qué pasa? O sea, donde están los judíos, estamos nosotros, que somos la mano de obra de ellos para limpieza o para lo que sea. Estamos nosotros. Entonces nosotros vivimos ahí en las casas de ellos, que ellos nos arriendan a nosotros. Fíjate cómo circula la cosa. Uno le pide aumento a ellos. Me estoy saltando un poco y discúlpame por eso. Ahora voy a otra. Tranqui, tranqui. Uno le pide aumento a ellos. Ellos dicen OK, está bien, yo te lo doy. Pero ellos vienen y nos aumentan la renta. ¿Cómo la ves ahí? Pues un negocio, o sea, que la plata circula, pero vuelve a mí, vuelve a mí. O sea, yo te pago, yo te pago por trabajar para mí, pero tú me pagas por alquilarte el lugar donde vives. Exacto. O sea, la plata vuelve. Un círculo redondo. Claro. Aquí. Entonces, donde vivo, donde vivo yo es puro judío. Los viernes, después de cuatro de la tarde, esto, esto es un amor. Esto no hay carro por ningún lado. Puedes circular tú por donde quieras. Están descansando. ¿Sí me entiendes? Sí, siguen abiertas las tiendas que no son judías. Y tú normal. Los sábados, lindo. Hoy es un día lindo porque hoy ellos están recogidos. Ellos salen nada más a caminar y todo eso. Entonces aquí viven muchos judíos ortodoxos. Los ortodoxos son los que usan el sombrero ese grande con los rulitos aquí. Exactamente. Hay unos que no son ortodoxos. Hay unos que son liberales, otros conservadores y todo eso. Hay unos que se mezclan con nosotros. El más que todo el judío hombre busca muchas mujeres latinas teniendo su esposa. Sí, entonces aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Pero Donald Trump ha venido acá, acá está a este pueblo. Sí, porque el vierno de Donald Trump es judío. Entonces él quiere meterse con esa comunidad y si se mete con esa comunidad, definitivamente él gana o sí o sí. Bueno, luego hablamos de política o tratemos de omitir esa parte. Yo no sé nada de política porque la verdad no me ha interesado mucho. Sí, y por ejemplo, tú dices que el viernes descansan. El viernes, amanecer sábado es su día de descanso, ¿no? Sagrado. O sea, que la tienda donde trabajas tú también se cierra. Sí, se cierra. Ah. El sábado para ellos es sagrado. Ellos no trabajan nada. Ellos desde el viernes, desde las cuatro de la tarde más o menos, ya dejan de hacer todo lo que están haciendo. Lo ves tú como loco. Lo ves tú como loco corriendo porque se va a empezar chabar y no lo quieren coger en la calle para manejar y todas esas cosas. Ya. Pero sí, es muy tranquilo. Yo no lo cambio por... Será porque yo llegué. Ya conozco muchos estados aquí en New Jersey, de Estados Unidos, perdón, lo que es Nueva York y todo eso. Pero la verdad no cambio mi comunidad judía por vivir en otro lado. Bueno, tú vienes de una cultura muy alegre. La gente de la costa es muy alegre. De hecho, dijiste cuando empezaste el relato que hablabas con tu amigo y que en medio de una parranda que nombraste que comían suero y bueno, este tipo de cosas que hacen parte de la cultura costeña, ¿cómo es pasar de esa cultura de colores, de mucha alegría, a un lugar donde reina la tranquilidad en cuanto a eso? O los judíos también son así, fiesteros, o por lo menos esa comunidad, o el pueblo donde estás. ¿Cómo te ha ido a ti con ese cambio? Porque notamos que a ustedes, como son tan ligados a la parranda, a la fiesta, a la alegría, a la música, ¿les da duro ese tipo de cambios? Bueno, lo que tú dices es cierto. Yo soy de allá... Bueno, en fin, para no irme tan profundo, yo nací en Venezuela. Yo nací en Venezuela y me crié en Colombia. Pero no eres el hermano perdido de My Towers, ¿no? No, no. Ah, bueno, bueno. No, 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 no. No, entonces, en sí, ¿qué te cuento? Sí, yo parrandeé mucho, pero yo soy una persona que yo me acoplo a los lugares, ¿sí? Yo viví en Bogotá. Y no es que yo sea bulloso, ¿sí? Yo tengo mi momento en que a mí me gusta parrandear, pero soy consciente, tengo mis hijos, y ya cuando uno tiene hijos, uno tiene que poner los pies sobre la tierra. Sí, pero yo no lo estoy diciendo como malo, estoy diciendo que los costeños son muy alegres. Son alegres. Sí, sí, te entiendo. Hay alegría allá, ¿no? Es alegría. Te entiendo, te entiendo. Sí, este, a mí no me ha pegado. A mí no me ha pegado. Porque como yo vivía solo en Barranquilla y tampoco manejaba un perfil como acá, tranquilo, no me ha pegado. Lo que sí soy adicto al gimnasio, al deporte y todo eso. Pero hay otros que sí le ha pegado. Hay otros que cuando ven la realidad se quieren devolver. Por ejemplo, los primos míos, yo los ayudo a que ellos se vinieran acá. Ahí están ahí esperándome. Ellos tienen sus familias allá y ellos quieren devolverse. ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Qué extrañan? La familia, la soledad, la soledad, Andrés. Aquí ellos son dos. Ellos viven juntos en un cuarto y se aburren. Yo les digo, bueno, y yo cuando llegué solo, que no conocía a nadie. Y así como yo, hay muchos casos. Hay muchos casos. Uno tiene que ser... Yo cuando, cuando ustedes quisieron venirse para acá, yo les dije que hay que pagar un precio. Y el precio es ese. Te vas a perder muchos cumpleaños de tus hijas. Eso hace parte del sacrificio que tú viniste a hacer. Lo que sí yo no les recomiendo es que se las traigan para acá, porque traerse, traer hijos para acá. Si tú tienes la mentalidad de hacer algo en Colombia, eso te va a limitar mucho. Claro. Y si tú quieres ahorrar, como yo le digo a ellos, si ustedes quieren ahorrar, no salgan. Porque esto es un país de consumismo, un país capitalista. Así como tú ganas, te quitas. Se va, claro. Entonces, ellos tienen ocho meses aquí y esos manes ya han comprado tierra en Colombia como tú menos crees. O sea, están dedicados a trabajar. A trabajar. Enfocados en lo suyo. Nada de comprar ropa, de parranda, de salir, de comer, nada. Sino el puesto para lo mío. Para lo de ellos. Ellos compran ropa porque yo los regaño. Ellos salen porque yo los saco. Yo los saqué ahora a ver el partido de Colombia, que fue este que pasó. Sí, sí, sí. Contrastado. Me lo llevé para Mérida. Me lo llevé para Mérida y ya se divirtió. Pero por cuenta de ellos no salen. Y eso es respetable. Eso es respetable. Porque es que ellos tienen una fecha para devolverse. Tres años. Tienen un objetivo claro de regresar. Bueno, hablemos del presupuesto de, bueno, en tu caso. Vuelvo y pregunto. Es tu caso particular. Pero, ¿cómo llevas tú las cuentas de la plata? Ejemplo, el alquiler, la comida, los gastos, si estás pagando alguna cuota, algún seguro del carro. Pero, ¿cómo destruyes todo ese dinero? Bueno, Andrés, yo me gano 18 la hora, ¿verdad? Yo estoy ganando aproximadamente 60 horas semanales. Eso da un total de mil, mil 50 dólares, algo así. Más el descuento que te hace el gobierno, porque yo estoy pagando mis tax. Sí, el impuesto, porque ya yo, como te comenté, ya tengo los documentos, el permiso de trabajo y me toca pagar impuestos. Con el descuento me quedan mil 50. Aparte de eso, yo hago Uber y DoorDash. Eso es como la aplicación de hacer domicilio. Lo hago los viernes, después que salgo del trabajo allá, programo y lo hago los sábados todo el día. Sí, en esos dos días puedo estar haciéndome 300 dólares, 200 en esos dos días, según mi insistencia en la plataforma. Ponle que yo semanal tenga neto, neto, 1,300 dólares semanal, ponle. Yo de cuarto pago 700. Del seguro del carro, pago 140 dólares. ¿Semanales? No, mensuales. 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 ¿Y los 700 también son mensuales, los del alquiler? Sí, sí, los del alquiler. ¿Por una habitación? Por una habitación, por una habitación. Serían 1,840, algo así. Más en la línea del, más el teléfono que pago... Espera, que no me dieron las cuentas. ¿Cómo así que 1,800? ¿700? 700 más 140 son 840, algo así. Sí, yo me salté a mil ejes. No, te estoy hablando de mis gastos mensuales. Sí, 840, vamos. En alquiler, seguro del carro. Ok. Y más el teléfono que son 137 dólares semanal también, mensual, perdón, mensual. Serían este... 940, 980. Ok. Más la comida, que yo me gasto... Yo soy un comelón, yo me gasto como... ¿500 dólares? 250. ¿En el mes? Cada 15 días. Por eso, 500 dólares en comida, mensuales. Ok. 1,500, ahí vamos más o menos. 1,500, sí. ¿Gasolina? No, gasolina. Este carro que tengo es un Spark GT, porque bajé de un Mazda Turin a un Spark GT. Ahí me gasto... ¿50? 20 dólares. ¿A qué? ¿A mes? Mensual, 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 ponle 80. Ponle 80 mensual. Ponle mensual 80. O sea, que en gastos en general se te van 2,000, incluyendo cositas por ahí, gimnasio y... Sí, sí. Más o menos, como 2,000. Creo que un poco menos. Hasta casi 5,000 que estoy ganando. O sea, sí, queda para ahorrar. Pero hay que tener en cuenta que tú estás viviendo en un pueblo. ¿La vida en ese pueblo es más económica? No, más cara. ¿Sí? Porque donde estás judío, todo es caro. Ya, pero el alquiler de una habitación en los Estados Unidos en 700 dólares, perdón, 800, ¿es un valor promedio? Sí, es un valor promedio en este estado, pero en Nueva York ya... Ah, no, allá es otra historia. Y si vive por ahí... Pero hay... Perdón, hay estados donde me cuentan que dicen que el apartamento de Tres Alcova y todo eso puede estar saliendo en 1,000 dólares. Cosa que acá no. Hasta menos puede salir en California. No, perdón, en Telsa me dice que sale en 800. No sé si es cierto porque no he caído por allá. Pero todo depende. Sino que donde están los judíos, hermano, todo es más caro. Hay más plata, pero todo es más caro. Se mueve la economía, claro. Me contabas que a veces te confunden con un nativo de allí. Ah, sí. Sí, es correcto. Sí, eso me ha pasado porque el negro, como le dicen acá, yo puedo decirle negro al negro porque yo soy negro, pero el negro es muy jodido. Es lo que me dicen, es muy jodido, el negro es muy racista. Entonces, ellos donde yo he estado, las pocas veces donde yo he estado, han buscado como para hablarme. Por ejemplo, en el gimnasio se me acercan que si yo soy coa. ¿Cómo? Que si yo soy coa. ¿Qué es eso? Que si yo soy coa, entrenador. Ah, ya, ya, ya. Que si yo soy coa y eso. Entonces yo le digo que sí. Que sí y... Agáralo, ahí está, perdón, Andrés. ¿Llegaron los comensales? ¿Puede un urino ahí atrás? Sí. Entonces, yo le digo que sí, pero como te digo, yo no aprovecho más este país. Llevo año y medio y siento que le he sacado provecho y lo que me falta es por el, me limita un poco es el inglés. ¿Qué te falta? ¿Tú tienes pensado quedarte un tiempo determinado o ya te quieres quedar para toda la vida en los Estados Unidos? Para toda la vida no lo, no lo, no lo sé, Andrés. Y si te digo que me quiero quedar dos, tres, cuatro años, tampoco lo sé. Estoy viviendo mi día a día. Mi día a día estoy abierto a oportunidades nuevas, como te digo, a conocer lugares, a hacer cosas que no, que me limitaba el dinero en Colombia. Sí, como por ejemplo, esa experiencia que pasé no hace mucho es mía, mía, mía. De pronto hay muchos que la han vivido y bien por ello, pero yo, yo, yo en particular, esa experiencia que tuve de alquilar una camioneta del año, de esas que la Cádil alquilar una cálida del año y ir a ver el partido de Colombia donde salen los jugadores. O sea, esa vaina yo nunca la había vivido. Es un buen plan. Me gusta. Entonces, yo aquí amo planes de, con los primos para hacer, para las cataratas de Niágara, para Washington. Entonces, yo estoy viviendo mi día a día. Sí me gustaría y a quién no le gustaría arreglar este, su, sus papeles, sus papeles. Pero no soy, no soy de esos como hay muchos acá o en todos lados, de que, por ejemplo, venga una muchacha y enseguida piensa, uy, tiene papeles, uy, que quiero arreglar mis papeles. Todo es un proceso, sí me entiendes. Yo me estoy viviendo mi proceso, mi proceso. Estoy disfrutando. Ahorita estoy enfocado y quiero aprender el inglés. Si Dios me da la oportunidad de arreglar mis papeles, bien. ¿Esa es la única forma? ¿Casándome, buscándome a alguien de arreglar los papeles? ¿Casándose con alguien? Bueno, puede pasar de muchas formas. Andrés, que Dios me guarde, que yo vaya manejando y me choque a alguien, yo lo demande. Este es país de la demanda. Me choque a alguien, yo lo demande y por ahí pueda agarrarme. Puede ser una. Dos, ganar un caso de asilo, como lo estoy haciendo ahora. Empecé en mi caso de asilo. No es fácil ganarlo. Sí, pero por ejemplo, aquí existen las figuras de arraigo. De arraigo por la formación, arraigo laboral, arraigo social. En los Estados Unidos, esas figuras, para poderse regularizar, no existen. Me refiero, aparte de esos casos atípicos, que tú digas, es que ya tengo viviendo cinco años en los Estados Unidos, ya puedo empezar a gestionar un arraigo. Eso no existe. No, aquí hacen amnistía. Me dicen que duran 20 años para hacerla. Y si tú cumples los requisitos, puedes obtenerla. Por eso, pero digamos que de la única forma que podría uno conseguir papeles es casándose. Esa es la más fácil. Ya. Pero, ¿qué pasa, Andrés? Y ahí les cuento. Hay mucho. Tengo un amigo que él es ciudadano, es barranquillero. Tiene 23 años, es futbolista. Él es ciudadano. A él le pagaron para casarse, una muchacha. Y él se casó, yo le tomé la foto, tal, tal, y ellos se casaron. Bien. Él me dice que en año y medio puede estar dándole la residencia a ella. Aquí donde vivo hay una colombiana que tiene cuatro años casada con un mexicano. Nacido aquí. Sí, sí. Nacido aquí y todavía no le han llegado los papeles. Bueno, cuéntame el milagro, pero no el santo. ¿Cuánto le pueden pagar a una persona en los Estados Unidos por esa pequeña ayudita de casarse para que le den los papeles? Hermano, al amigo mío le pagaron 16 mil. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar casado ahí para ya quitarse el chicharrón de encima? No, a lo que le salgan los papeles ya. ¿Dos años? Es que eso depende. Puede ser un año y medio. Mira, la que te digo, sí vive con el man, sí son pareja, vive aquí en la casa y tiene cuatro años y no le han salido. ¿Por qué? No sé. Pero a él, al otro le pagaron seis mil y cuando llegan los papeles a la muchacha, le dan el resto. Le dan lo demás. Le dan lo demás. Entonces, ¿qué pasa? A mí me han dicho, búscate a alguien y casarte. Uy, hermano, yo soy muy fregado en el sentido de que yo he tenido parejas de acá, ¿sí? Y es que la crianza, la forma de ser de ellos, eso es algo que uno tiene que analizar antes de. ¿Sí me entiendes? Porque es que ellos no cocinan. Bueno, la que me tocó a mí era Oricua y no cocinaba. No cocinaba y la verdad yo no me vivía un futuro. Ahora, ¿qué pasa? Sería chévere yo conseguir a alguien que de verdad, verdad se haga conexión. Pero explícanos lo de la cocinada, porque eso puede quedar como un comentario machista de, es que no me cocina. Oye, sí, verdad, le pido disculpas por eso. No, no, no. Sí sonó machista. Digo, digo, porque pues dejarlo así, como que no cocina. En el sentido de que Andrés, este. Arregle, arregle. Digamos que, digamos que, digamos que tú te metas con ella. Sí, el matrimonio es de un 50 y 50. A ver el día de que, por ejemplo, tú estés por fuera trabajando y llegues a tu casa y no encuentres nada porque es que ella no sabe cocinar. Vas a conseguir. Sí, 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 sí. McDonald's o algo así, sí me entiendes. Claro, en el matrimonio ambos deben cocinar. Partamos de ahí, ¿no? Pero que la persona, que ya sea el hombre o la mujer diga, no, es que yo no cocino. Pues, ¿cómo así? ¿Cómo así? Esto es un 50 y 50. Y bueno, acá ya estoy entrando a opinar a nivel personal. No, pero es que eso ya es manejable. Sino que lo digan las mujeres acá en la cajita de comentarios. Claro, pero que le diga la mujer, que a uno, una persona le diga, no, es que yo no cocino. O sea, que si hiciera la banda no cocinar, ejemplo, que tú estás trabajando y esa persona hoy está descansando. Yo creo que se trata de equilibrar las cargas. Y si tú o ella están, el uno está trabajando, el otro está descansando, pues uno espera que cuando llegue a la casa, por lo menos haya una tensión de decir, mira, ahí le guardé un poquito de lo que hice de comer. Pero llegar a la casa, uno de trabajar, encontrar con que me tengo que ir a buscar comida en un McDonald's, pues eso yo lo entiendo. Y viniendo de la forma familiar en que quizás algunos hemos sido criados, porque es que aquí vamos a tocar un tema ahí como medio complicado, porque van a aparecer las feministas por aquí a decir que no es así, ¿no? Pero a nivel cultural, nosotros, pues esa es la forma en que como vemos, o bueno, cuando digo nosotros, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que pues una familia es eso, una familia se conforma por dos personas que están levantando hombro a hombro una casa y donde el hecho de que yo te sirva a ti o que haga algo por ti no quiere decir que tú estás por encima mío, sino que simplemente somos una pareja y somos una familia, un hogar conformado, donde estamos así echando para adelante juntos. Es correcto, es correcto, Andrés, tienes toda la razón. Y te digo, pido disculpas porque de pronto van a haber mujeres que se van a ofender con esto, pero a mí, en mi caso, a mí me ha tocado parejas que no saben cocinar y yo las he enseñado, ¿sí? Por eso eso es manejable, pero a mí no me gustó esa persona en específico, la que estoy hablando, la americana, porque tenía muchas mañas. Dime, yo no fumo, yo no, yo tomo, pero de vez en cuando. Tenía muchas mañas aquí, venden vainas de marihuana y ella estable, mantenía comiendo cosas de esas. Y ella no, por los papeles yo voy a aguantarme una muchacha de estas. Yo digo mi vida tranquilo. Yo ahorita tengo 32 años, Andrés, y uno tiene que pensar en el. Dicen que el futuro no existe, ¿sí? Pero hermano, yo estoy buscando una mejor vida para vivir. Si Dios me lo permite, una vejez tranquila, ¿sí me entiendes? Bueno, dices que vives el día a día, que no piensas tanto en el futuro, pero a ti te queda dinero para ahorrarlo. Y para, me imagino que en esos planes está, bueno, voy a hacer algo en Colombia, voy a construir, voy a comprar, voy a invertir. En esos planes hay en la cabeza, no solamente el día a día de avanzo a ver qué pasa, sino que me imagino que hay esos planes. Cuando te preguntaba que si te pensaba regresar, a eso también me refería yo. Ok, mira, cuando yo te dije que vivo el día a día, no quiero que lo tomen así como que ando disfifarreando el dinero. No, no, no. Me referí a la búsqueda de documentos, de buscar a alguien, una pareja. Pero en mi tema yo soy muy organizado, si me explico. Yo tengo mis ahorros ahí en Colombia como tal. Lo estoy obteniendo porque quiero hacer una inversión allá. ¿Sí? Cuando yo digo busco, vivo el día a día, es que no ando como andan muchos acá. Es que, uy, mira que ya vamos a salir a la discoteca para buscar gringas, que no sé qué, que tal. No, yo vivo mi día a día, hago lo que me gusta, voy al gimnasio, si me queda tiempo voy. Y X. Pero soy muy organizado con mis ahorros. Yo aquí tengo mis ahorros porque uno aquí tiene que tener sus ahorros para cualquier cosa, Andrés. Cualquier emergencia. Y tengo lo que tengo allá en Colombia. Tú hablas con el amigo Felipe aquí en España. ¿Y cuáles son esas conversaciones? ¿Él qué te dice? ¿Qué te habla de España? Mejor no que comparan situaciones. Y debe ser hasta maluco uno comer delante del hambriento. Decirle, no, es que yo me estoy ganando 18 dólares la hora. Y usted en España, ¿cuántos está ganando? No, yo aquí en España me gano 6 euros la hora. Por mucho me gano 1.000. Y allí te estás metiendo 5.000 dólares en un mes. ¿Hay esas conversaciones o esos temas mejor no los tocamos? Porque puede ser un poco como álgido el tema. No, nosotros somos... Panas. Somos transparentes. Nosotros hablamos, claro. Él ya tiene el permiso de trabajo de allá de España. Tiene la tarjetita roja, me la mostró. Él tiene la licencia también. Él está ahora trabajando en un taller, creo que es de mecánica. Ganó la confianza del que era patrón de la mujer. Y el patrón de la mujer tenía un taller de máquina de golf, de tractor y todo eso. Y lo tienen a él ahí, pintando, arreglando. Y es ganas mensual. Y aparte de eso le salen trabajos los sábados y los domingos. Hasta vienen. Sí, sábado y domingo de bañilería. Y él los hace. Ya él tiene a su familia, ya tiene a su mujer y a su hijo. El hijo está jugando en la liga menor de Cádiz. Es muy bueno y creo que lo van a becar. Entonces es zurdo y el muchacho tiene buen futuro allá. Pero él se quiere venir de España porque se aburre, se aburre. ¿Quién se quiere venir? ¿Tomigo Felipe? Sí, sí, se quiere ir para allá, para Colombia. Yo le digo aguanta porque ya tú pasaste al segundo plano. Ahora tienes que enfocarte en el plano de tu hijo. Mira cómo le está yendo en el fútbol. Sí, es bueno. Mira todas las puertas que se le están abriendo. El hijo no tiene ni un año de estar allá. O sea, es bueno en la escuela, es bueno en el fútbol. Tienes que pensar en él, no en ti. Ya cuando Dios te dé la oportunidad de tener tu documento de allá, te quedará tiempo como para tú ir a Colombia. Ahorita yo, yo cuando él está bajoneado, yo lo animo. Cuando yo estoy bajoneado, yo lo llamo a él para que me desenrede la cabeza. Sí me entiendes, porque uno a veces se pone bruto. No, no, no. Otra vez a trabajar, porque aquí los días se van así. Otra vez a trabajar, no descansé nada y tal. Me voy a salir. Y yo lo llamo a él para que me desenrede. Para que me desenrede, Andrés. Eso pasa. Pero él tengo las puertas abiertas allá en España. Para cuando yo tome la decisión de ir allá, sería empezar de cero, pero a eso no importa. ¿Analizas esa posibilidad después de estar en los Estados Unidos, ganando 5 mil dólares en el mes, venirte para España? Bueno, todo eso puede pasar. Es que mi situación acá no es incierta. Yo ahorita estoy ilegal. Yo estoy ilegal aquí. ¿Pero no estás feliz? Es que cuando tú me preguntas feliz, a mí me hacen falta muchas cosas para ser feliz como tal. Sí me entiendo. Tener una familia estable. Eso sería felicidad. Yo la tuve, no funcionaron las cosas y mira dónde estoy. El resultado de lo que pasó es donde estoy yo ahorita en estos momentos. Él tiene todo allá en España, bien por él. Yo ahorita estoy, como te digo, viviendo mi día a día. No sé qué me tiene preparado este país. Pueda de que yo puedo estar aquí ilegalmente cinco años, pero no sé qué pasará después. Después, entonces ahorita estoy viviendo mi día a día y enfocado en Dios y aprovechar máximo este país responsablemente. Claro está este país y vamos para adelante. Si pude, como le digo yo a él, si pudimos con el sistema de Colombia, que tú más bien sabes cómo es el sistema de Colombia. Ahora no vamos a poder con esto acá. A mí me jode el inglés, le digo yo a él, a mí me jode el inglés. Pero lo estoy aprendiendo, men. Y a ti que hablas allá el mismo idioma, ¿para dónde vas? Tú eres bueno. Vamos para adelante y ahí va. Ahí vamos uno con otro apoyándonos. Bueno, Rooney, pues salúdame a Felipe y a su familia. No sé si tengas algo más para acotar, ya para despedir esta conversación. Hombre, André, no tengo, ¿cómo te digo? Ningún consejo que da, porque como dijo Facundo Cabral, ningún hombre es tan viejo en el mundo como para dar tanto consejo. Yo viviendo mi día a día, vuelvo y lo recalco, mi día a día, la suerte del uno no es la misma para el otro. El hombre que no tiene, que no sabe para dónde va, que no tiene un destino claro, que no sabe lo que quiere, puede ponerse en cualquier esquina y agarra un bus y dice, para cualquier lado, no sabe para dónde va. Yo sí sé para dónde voy, sé que es lo que quiero. Y por eso estoy acá, hermano, de no yo estuviera cómodo allá en Barranquilla. Hombre, André, gracias por esta entrevista. De verdad te tenía, estaba correteando. Ustedes no saben cuánto yo correteé, André. Uy, pare ahí, pare ahí. Yo fuera salido en el capítulo, capítulo ochenta y algo fuera salido yo. Y ya va por el trescientos. Ay, hermanito, hermanito. Bueno, espero que me entiendas, ¿me entiendes? No, 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 claro que sí, claro que sí. No te preocupes, claro que sí, André. Bueno, no, con paciencia, con paciencia. Vamos poco a poco. Mucha gente dice que, ay, usted nunca me entrevistó. No, 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 no digan eso. No digan eso que ahí vamos poco a poco y yo sé que hay espacio para todos. O sea, aquí cabemos todos. Así es, André. Sigan que hay puestos, sigan que hay puestos. Así es. Espero contactarte más adelante para... Dale. De aquí a allá puede pasar muchas cosas, hermano. Bueno. De aquí a allá puede pasar muchas cosas y me alegra que esté subiendo porque veo el cambio. Y ojalá que nos volvamos a encontrar. Quien quita yo que haga yo por allá. Dios mío, Dios mío. Ya me imagino a alguien que es que está por acá. No, no se había para España. No se había para España que es en los Estados Unidos. No, 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 vamos a ver qué pasa. Bueno, Ronnie, chao. Chao, André. Muchas gracias. Saludos. Un gran abrazo, mi hermanito. Gracias por la oportunidad. Dale. Bueno, chao.